¿Por qué estás del Mocky, no mero? Es que voy a ver el informe de chuteando, muchacho. ¿Quieres cerveza artesanal y de calidad? Por la vieja corzuela tenés que pasar. Cerveza de la buena y bien jujeña, la vieja corzuela. Además tenemos variedad en pizzas y sándwich. Tu musla 788, en la esquina del Club Luján. Deliverial 3886-0303-43. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Bueno, estamos con Victoria Marín. Hola. ¿Qué se siente estar del otro lado? Nerviosa, porque no sé qué me va a hacer. Y seguro después se ríen de mí, pero bueno, es de bien. ¿Pos pa' qué te digo que no, sí, sí? Bien, ahora estamos con un nuevo desafío de chuteando. Adivinando se llama. Le vamos a poner cinco temas, tenés que decir el nombre de la banda y de la canción. Ah, nada más. O si no, cantarlo. Ok. Vamos con el primero. Tira algún nombre. Uy. Soy muy mala en el rock yo. Pero lo conoce. ¿Pero auténtico del caente? No. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué es eso? Solamente va a escuchar la intro. Así que no va a escuchar. Ah, pero vos mandaste todo el tema. La versión del carabajo. Sí. ¿Y? Pero el tema. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo venís? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? ¿Por qué te dijiste? Siguiente camino. Oh, muy bien. Ah, sí, como va. El segundo. A ver. ¡Lo escuchamos! Conocido. ¿Usted es la barata con la guitarra? ¿Una gana de guitarra? Como en el programa. Como el año pasado. Bueno, a mi papá le gusta tocar este tema. ¿Se acuerda el nombre? ¿Quién lo canta? Me llevé sin preguntarme ni tu nombre. Ah, ¿tenía cantado o tenía? Bien. ¡Vamos, Manaos! Vamos con este. Seguro. Lo ha cantado, lo ha bailado. Ni una cumbia, nada. Tanto que... Tanto que una cumbia. Dama gratis. Sí. Pablito Lezcan. ¿Y el nombre del tema? Puede cantarlo. Se llama... No. ¿Sabes cuánto no salgo bailar, Tato? Desde que arrancó la pretemporada. Hace dos semanas. El humo de este pasito. Bien ahí. Espectacular. Vamos con el cuarto. Tengo un hambre, Tato. Uh, no. ¿Qué es esto? No, ¿cómo no va a conocer? ¿Dividido? No. ¿Quién es? Si no lo conoce, nos retiramos, nos vamos todos. Cero. Viejas locas. Lo artesanal. Tenía tres años. Por favor, siéntate. Me avergüenzo por las dos. Bueno, ¿y este? Ahora sí. Sí. Dividido. El tema... Puede cantarlo. ¿Qué ves? Muy bien. ¡Este es muy bueno! ¡Este es muy bueno! Este sí es un temazo para el anterior. Me tenés a poner un poco más para que cante. Ah, bueno. Para la próxima. Muy bueno. Bueno, Vicky. Gracias por sumarse al desafío. Esperamos que tenga todos los éxitos con esta nueva camiseta. Y cuando quiera, las puertas están abiertas para hablar. Bueno, gracias. Gran programa chuteando. Extraño mucho, pero bueno. Hay que laburar. Lamentablemente. Bueno, un abrazo grande a todos. A Gimnasia, que me recibió con las puertas abiertas. Y bueno, esperemos seguir marcando gol. Fiambrería El Gringuito. Fiambris, lácteos y comestibles en general. La mejor calidad. Los precios más bajos. Ventas por mayor y menor. Recibimos todas las tarjetas. Alimentar, de débito y de crédito. Fiambrería El Gringuito. Tu mejor opción. Dorrego 13. ¿Te gustó el video? Dale me gusta. Comenta. Suscribite a nuestro canal.